Muchos se van a subir, nomás van a ir caminando Nunca empuja la carreta, nomás te la va el frenando Cuenta siempre a tus amigos con los dedos de la mano Y está bien pedir ayuda, pero de nadie dependas Y no pidas pies prestados cuando los tuyos te llevan Lo que solo se sostiene, no ocupa que los sostenga Aprovechan los que viajan contigo en esta carreta Porque se van a ir caminando cuando menos te lo he dicho